en este tema del Instituto Nacional de Transparencia, pues decir que es cabeza de este sistema anticorrupción, sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación que recientemente presentó sobre la revisión de la cuenta pública 2022, ya dejó evidenciado que este INAI pues hay casos de corrupción graves, como puede ser el caso del nepotismo. Se documenta que hay familias completas, padres, madres, hijos, hermanos, esposas, esposos. Hay casos también de peculado. Ya la Auditoría Superior de la Federación documenta todo el manejo de las tarjetas American Express por parte de los comisionados, que son las cabezas del INAI, donde pues pagan hasta bares con estas tarjetas corporativas, que es dinero público al final del día. Hay casos de extorsión. Se documentan casos donde funcionarios y exfuncionarios de este instituto tenían que entregar entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo y prestaciones quincenales a uno de los excomisionados. Y en este sentido, pues hay impunidad. O sea, la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción genera impunidad hacia sí misma porque los expedientes al interior en el órgano interno de control fueron cerrados. El titular del órgano interno de control, después de que ya concluyó su gestión, fue contratado como funcionario de estos mismos comisionados en el INAI y se genera todo este ámbito de corrupción. Preguntarle nada más, por último, si no sería necesario también que se presentaran denuncias penales, porque está muy bien que se documente la corrupción, pero si no queda impune, pues no pasa nada. Gracias, presidente. No, es que se martirizan. ¿Para qué nos metemos en eso? Nada más les doy una pista, porque siempre hay que seguirle la pista al dinero. Solicite cualquier ciudadano que les entreguen los del INAI todos los contratos de obras y de servicios que han otorgado y hagan una revisión, quienes son los beneficiarios. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Pero ya no me voy a meter a más, porque si no… Ayer hablé de Iantier, del Universal, y hoy salió una carta, de esto sí puedo hablar, porque es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral. Nada más les voy a contar una anécdota. Cuando el 2006 se portó muy mal el Universal, mal, mal, mal. Y luego lo mismo, la guerra sucia. De repente, no sé si para el 12 o para el 18, no recuerdo, pero ahorita me vas a ayudar. Estaba Yunes de gobernador en Veracruz, y como en esos tiempos ya venían las elecciones, no sé si la del 12 o la del 18, y yo no hablaba con Juan Francisco, el dueño del Universal, tenía mucho tiempo precisamente por eso, por la forma tan vil en que nos habían tratado. Entonces, en la casa de un amigo común nos reunimos, porque ese amigo me dice que Juan Francisco quería hablar conmigo, porque quería restablecer la relación, mi amistad. Digo, sí, cómo no. Y ya platicamos, me ofreció disculpa. Yo dije, sí, no te preocupes, son circunstancias. Así es esto. Y uno no olvida, pero sí está uno obligado a perdonar. Porque hay la consigna de ni perdón ni olvido. Y yo digo, perdón sí, olvido no. No te preocupes, no había pasado un mes de eso y empieza el Universal con una campaña. Sí, con la señora, porque me acuerdo bien del nombre, de repente voy a una gira y hay una dirigente que me abraza o algo así. Creo que las chuapas. Y luego a la dirigente la graba recibiendo dinero. Sí, su nombre es Eva, por eso se lo tengo aquí. Sí. Y el Universal con todo. Y luego me entero pues que fue un acuerdo. ¿Y cómo se hacen esos arreglos? ¿Cómo se rompe un compromiso que se hace unos días antes? ¿Cuál es ese poderoso caballero que se impone siempre? Entonces, últimamente, porque siempre hablo de reforma, pues ya sabemos, que es el boletín del conservadurismo. ahí no hay uno. Ahora, su periodista estrella, su editorialista estrella, es una señora que tiene información que yo creo que nada más maneja las agencias. Penilei le sacó a yo creo que ni él sabía, este, a Daniel Azar, el coordinador de ayudantía, hasta la historia del abuelo. cosas así. Entonces, bueno, pues ya uno sabe que ahí está Carmen Aristegui, que ahí está Denise Dreser, y Sarmiento y otros, ¿no? O sea, eso ya se sabe, ya ahí, ese es periodismo del conservadurismo, eso ya se sabe. pero el universal, pues ni modo que sean doctrinarios, ¿no? No, 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 ahí es otro tipo de cosas. Y de repente empiezan a atacarnos, 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 atacarnos. y hoy hasta una carta, ¿no? Molestos, porque estamos en contra de la libertad de expresión. No, 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 estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para calumniar, para chantajear, para robar. ¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión, según el universal, con la libertad de expresión que defendía arriesgando su vida en la cárcel Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera o Filomeno Mata o Francisco Sarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Que conste que no me han sacado ninguna tarjeta a ustedes. Si me sacan una amarilla me paro pero inmediatamente. pero ¿saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que en vamos a ir leyendo les voy a leer si no les aburra algunos capítulos del libro pero históricos. Vamos a hablar de Hidalgo. ¿No les parece? Es el padre de nuestra patria. ¿Quién era Hidalgo? ¿Qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos. Vamos a hablar de Juárez. Y así nos llevamos. Vamos a hablar de Villa. Vamos a hablar de Zapata. Vamos a hablar de Madero. Vamos a hablar de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ven? En algunos casos puede ser una mañanera. En otros casos, por ejemplo, Juárez nos va a llevar como dos o tres. pero lo podemos dividir. O sea, todo lo que fue el movimiento de reforma, esa puede ser una primera parte. Desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de reforma. y luego cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano hasta el triunfo de la república y el periodo de la república restaurada. Así pueden ser dos capítulos. En cuanto a Madero también pueden ser dos. Un poco cómo inicia y luego su gobierno. ¿Cómo fue su gobierno? ¿Cómo enfrentó a los oligarcas del antiguo régimen? Como una especie de seminario empezamos Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Ricardo Flores Magón, No, si no, es que son muchos, pero yo creo esos sería, puede ser también Felipe Carrillo Puerto, pero tendríamos, ¿saben qué me gustaría mucho informar ahora incluso la vida de hablar sobre la vida de Catarino Garza que estamos buscando traer sus restos de Bocas del Toro Manamá? Eso fue un buen tema. ¿Quién fue Catarino Garza? Son héroes anónimos. Este, bueno, el general el general Mújica, Deliberto O'Hara, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, pues así, este, eso no tiene que ver nada con lo electoral. todo, claro, no sólo eso, pero para este, para los jóvenes un seminario de formación política, o sea, recoger las enseñanzas, las lecciones de nuestros héroes. Permíteme, yo quería un punto de información de historia de gobiernos pasados para que la gente sepa el daño que le hizo México en gobiernos pasados. Hace un instituto de historia en tema de administración pública para que los jóvenes, los niños en un futuro sepan lo que los gobiernos pasados le hicieron a la nación. Pero eso sí nos podemos meter ahí en, es que son de partidos, entonces eso no se puede. Pero lo otro, no, sí, de pasando, sí, pasando, pero hay ya textos sobre eso, este, de todas maneras lo podríamos hacer aquí, ¿sí? qué fue el periodo porfirista, qué fue el periodo revolucionario, el periodo postrevolucionario, qué significó el tiempo del desarrollo estabilizador, qué significó el gobierno de Echeverría de López Portillo, lo que llamaron el desarrollo compartido, qué significó el periodo neoliberal, los 36 años, y qué significa lo nuestro, la transformación. Eso sí, eso sería el segundo, pero vamos a empezar con la historia de México, es que es extraordinaria, es fecunda, ahí están todas las enseñanzas y para los jóvenes va a ser muy importante. Me voy a apoyar en los textos para no improvisar y ser también más ágiles, digo, para hacer las conferencias más ágiles, que dediquemos cuando mucho 20 minutos a eso, para tener tiempo para todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Empezamos el lunes con Hidalgo, es que ese es el asunto, o sea, tenemos, porque nos va a llevar mucho tiempo, o sea, Guerrero, la patria es primero, nada más contar eso, sí, Allende y Leona Vicario, Leona Vicario es extraordinaria, o sea, Carmen Cerdán, no, pero no vamos a poder, vámonos con seis o siete primero, si nos da tiempo, vemos otros. ¿Cuál es el que más inspira a usted de su personal? ¿Mande? ¿Cuál es el que más inspira a usted de su personal? Todos, pero es que cada uno tiene su peculiaridad y su aporte, por ejemplo, a mí me causa pues mucha ternura la actitud de Hidalgo de Hidalgo porque era un hombre bueno, 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 bueno. Imagínese tener casi rendida la Ciudad de México porque habían triunfado en la batalla del Cerro las cruces y pensar de que podían tomar la Ciudad de México pero que iban a haber muchos muertos y decidir por eso irse a Guadalajara y todavía cuando los están fusilando temblaban los que estaban ejecutando la orden temblaban y le hace un poema a su carcelero bellísimo y pues es el que proclama la abolición de la esclavitud entonces las independencias de los países de América se logran casi en el mismo tiempo desde luego está Bolívar logrando la independencia de muchos países de América del Sur y San Martín y O'Higgins y muchos luchando sí pero Hidalgo y Morelos pero sobre todo Hidalgo los dos luchan por la independencia pero luchan también por la justicia y eso los hace distintos a otros independentistas de otros países del mundo porque las independencias se dan casi al mismo tiempo por la decadencia de España en esas circunstancias los pueblos empiezan a independizarse sobre todo por el movimiento o descontento de criollos entonces eso es casi general pero que en todos los pueblos además de luchar por la independencia se luche por la justicia no hay son muy pocos Hidalgo y Morelos luchaban por la independencia pero la justicia por eso siempre digo que los mexicanos celebramos recordamos el grito el inicio de la independencia nadie se acuerda de la consumación porque para los mexicanos es Hidalgo no Iturbide es el que la inicia no el que la consuma nadie se acuerda de cuando se consuma la independencia de 1821 pero el 15 de septiembre por la noche todos por Hidalgo porque pues Iturbide lo que quería era ponerse la corona imperial convertir a México en una monarquía Hidalgo no Hidalgo estaba a favor del pueblo entonces sobre eso vamos a ir hablando y eso ayuda mucho entender también el porqué de nuestro movimiento ayuda mucho a que se comprenda por qué estamos planteando 20 reformas a la constitución porque queremos regresarle a la constitución su espíritu libertario su carácter público justiciero que se lo fueron quitando que no tiene que ver con la justicia social que no tiene que ver con la auténtica democracia que no tiene que ver con las libertades que trataron de convertir la constitución pues un instrumento para legalizar el predominio de un grupo sobre el interés popular el interés público el interés de todos los mexicanos entonces es interesante para que todos sepamos a mí me dicen en agiras que les gusta mucho cuando hablamos de estas cosas que si les interesa otros se aburren y otros se molestan no ven que no ven que los neoliberales ya habían decretado el fin de la historia o sea no estés viendo para atrás ve para adelante ya no estés hablando del pasado pues como se va a visorar el porvenir una sociedad mejor si no nos inspiramos en nuestra historia fecunda cómo se avanza sin ideales sin principios para todos se necesita ir en busca de un ideal de una doctrina un sueño para hacerlo realidad es una utopía vamos a caminar no vamos a llegar tú sigue caminando es lo que nos hace caminar esa es la vida entonces si vamos a tratar estos asuntos